¡Zúcar! ¡Vaya! No me le dan un aplauso a la orquesta si son ustedes tan amables, señoras y señores. ¡Un aplauso, preciosa! Pa' mí, tú no eres nada. Tú tienes la vez pa' colorar. Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres nada. Es que tú tienes la vez pa' colorar. Baila tu rumba, canta tu son, tu cuaracita. Y tú eres el son, ay, pa' mí, tú no eres nada. Ay, tú tienes la vez pa' colorar. Pa' mí, tú no eres nada. No tienes la vez pa' colorar. Oye, no tienes ni la vez pa' colorar. Ay, colora, colora, es que tú tienes la vez pa' grande, grande, colora. Pa' mí, tú no eres nada. ¡Ay, tú tienes la vez pa' colorar. Pa' mí, tú no eres nada. Tú tienes la vez pa' colorar. Careza una venga colorada Para mi tu no eres nada Tu tienes la venga colorada Beleman, clicks de cada uno Para mi tu no eres nada Tu tienes la venga colorada Ay la vemba, la vemba, la vemba. Vemba, la vemba, la vemba. La vemba, la vemba. Vemba, la vemba. Coral. Mami, tu no eres na. Tu tienes la vemba. Coral. Coral. Hey. Ven, va, Colora, pero tú lleves la bolsa Ven, va, Colora, ven, va, Colora, ven, va, Colora Ven, va, Colora, ven, va, Colora Ahora yo quiero que ustedes únicas y exclusivamente digan Colora sin la venpa, ¿ok? Le cortamos la venpa al negro Colora, díguelo, pero todo el mundo, vámonos Colora, eso, de nuevo Colora Un pajarillo en su jaula Colora Vuela y vuela sin cesar Colora Y siempre buscando en vano Colora Sitio por donde escapar Colora Pobrecito, hay como sufre Colora Colora Mi libertad recobrará y la venda Colora Ay, yo te digo, yo te digo cuando va Colora Ay, me va la venda Colora Y ahora me voy pa' España Y ole Colora Enterraron por la tarde Colora A la hija de Juan Simón Colora Era Simón en el pueblo El único Colora Enterrador Colora Colora El mismo a su propia hija Colora Colora Al cementerio La llevó Colora El mismo acabó la fosa Colora Inflorando una oración Colora Colora En una mano la pala Colora Y en la otra el asadón Colora Y todos le preguntaban Colora De dónde viene Juan Simón Y todos Colora Y todos le preguntaban Colora De dónde viene Juan Simón Y él dijo Colora Yo soy enterrado y vengo a irío Colora Yo soy enterrado y vengo a irío Colora ¡Ven! 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 ¡Ven Yo me he puesto un tráiler en el basurero Viene un tráiler recoge Yo me lo puse primero y me va a... Yo me lo puse primero y me va a... Yo me lo puse primero y me va a... Yo me lo puse primero y me va a... ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!